Chiguelos, resumen de FUT Champions en la cuenta principal. Les quiero pedir ayuda, me pueden dejar en los comentarios si gustan. ¿Cómo les gustaría los resúmenes de FUT Champions? Porque este año, como cambió tanto el asunto y ya no importa tanto el récord, lo que más importa básicamente es llegar a las 8 victorias, 12 y después te olvidas, siento yo que pierde mucho el afán de hacer un resumen así como sorpresa, sin decir el récord porque ya no tiene sentido. O sea, lleguemos a primer, segundo, tercer rango, la diferencia la verdad es que es casi nula. Entonces al final siento yo que no es tan importante el récord, pero algo tendremos que hacer con los resúmenes de FUT Champions para que sea llamativo, me pueden dejar en los comentarios qué se les ocurre. A mí, bueno, me gusta igual hacer, no sé, resumen de el partido del fin de semana, el golazo del fin de semana, la jugada del fin de semana, cositas así en un resumen. Pero bueno, alguna idea extra no estaría mal, así que los voy a estar leyendo para que me dejen su opinión cómo les gustaría los resúmenes de FUT Champions en el canal, ¿ya? Bueno, ya saben, para los que estuvieron en directo llegamos a rango 1, para los que no estuvieron no se perdieron de nada, los partidos ahí fueron igual buenos, pero bueno, al final rango 1, rango 2, rango 3 en una semana como esta donde los SIF tenían tan poco coste, la verdad es que da lo mismo, pero a nosotros no nos da lo mismo porque está este equiparro hermoso, chicos, claramente un equipo increíble. Al final del resumen les voy a dejar ahí la valoración, la nota que le pongo a cada carta para, bueno, si les sirve de apoyo por si quieren comprar alguna. Vamos primero con el partido del fin de semana, un partidaco de aquellos. Les voy a dejar los clips para que disfruten de ese partido horrendo. Espera, te voy a probar la 3, 4, 2, 1 de una. Qué buena. ¿Cómo la tiro tan mal? Me la aplicaron. Me la aplicaron. Qué bien lo esperé. Qué buena. Qué golazo. Amigo, por favor. Hay que sacar clip de esa jugada, viejo. Ay, qué lástima. Uy, amigo. No, la cagamos. Espérate. Oye, ¿pero qué está pasando aquí? El peor FUT Champions de mi perra vida. No me vengas con eso. Uf. Qué golazo. Qué golazo, viejo. Un partido de la concha de la lora, pues. Un partido de aquellos. Lástima que lo perdimos, pero fue espectacular en directo. La verdad es que lo disfruté mucho. La gente lo disfrutó. Bueno, son partidos que ganas o pierdas. La tensión se disfruta. A mí me gustan mucho esos dos partidos. Tuvimos bastantes partidos así, la verdad, el día de ayer. Ya, unos tres partidos. Así con la tensión a tope. Que estuvieron espectaculares. Bueno, ahora, chicos, les voy a dejar clips de los mejores goles. Y las recompensas, por si la quieren ver. Abrimos los tres player picks. Y el sobre de 125.000. Los sobres de I.S. por supuesto los guardamos. Así que vamos con los clips. Y no, el Jemba super bien, sí. Siempre me ha ido bien. Bien, Politano. Bien, Politano, viejo. ¡Qué zapatazo, viejo! ¡Uf! Bien, no sé qué hizo el portero, pero bien, vamos. Amigos, lo único que hice fue rezar. Te lo... Bueno, vamos, vamos, chicos. Los rojitos nomás, pues, ah. Los... Para ultimate, rojitos y... Y abrir la vida. Rojitos, vamos. Primero. Bueno, Don Belé. Una mugre. Pero bueno, igual es media. El otro tampoco. Vamos. La puta madre a mí. Carlitos, listo. Vamos, por favor. Ya, bueno, Bellingham. A este lo voy a ocupar. A este lo voy a ocupar. A ver, sobre ultimate. Prefiero que no camine. Prefiero que no camine, por favor. Y me toca... Y me toca a Carlitos de nuevo. Puta helada, weá, Carlitos. ¿Qué hacemos contigo? Bueno, ojo. Ojo, chicos. Arturito y Charles en el mismo pack. O sea, ¿valió la pena esperar una hora, rival? Valió la pena. Una recompensa nefasta, pues, chicos. ¿Qué te puedo decir? Horrible. Pero, bueno, tenemos los sores de IF ahí guardaditos para el miércoles. Donde nos van a tocar, por supuesto, puras cartas de escarte. Aún así. Así que da lo mismo. Bueno, valoración de las cartas. El portero este me gusta, ya, chetadito. Un 7, un 8. Dumfries. Ocupé, tengo que decir, mucho la formación con 4 de defensa en vez de 3 este fin de semana. Entonces, Dumfries en 3-5-2, espectacular. Probé esta formación este fin de semana. La cambié por la 3-5-2. Voy a volver a la 3-5-2. Igual es interesante, pero siento yo que tiene muy poco provecho jugar con 3 arriba. Ya teniendo las bandas, en vez de un MSO, un enganche y dos delanteros. Porque siento yo que el enganche es muy importante en una formación con 3 defensa. Porque abre a la banda, pero a la vez crea mucho peligro por el centro, por así decirlo. Y las bandas ya con los mediocampistas, ahí que se... El lateral, los laterales. Ya tenemos mucho juego por la banda. Entonces, de Bay y Hipolitano, en este caso, se perdían mucho. No sé, chocaban con los extremos. Entonces, siento yo que es mejor el enganche de los dos delanteros. Que estén más cerrados, más dentro del área que esta formación. Pero, por lo mismo, estuve ocupando mucho 4-3-2-1. Y 4-2-3-1, terminamos jugando los últimos partidos. Y Dumfries de lateral, amigo. Un 6, un 5 de 10. Ya, por ahí. De defensa le pongo un 7 por ahí. Porque igual quita bastante con el físico. De lateral, ahora salió Maele. Ojo con esa carta. Cullibaly, espectacular. Me encanta un 8. Skriniar, un 6. No lo encontré malo. Pero me gusta mucho más Tomori. No sé, pues son gustos personales. Este tipo, un 8, un 8.5. Maravilloso. Ilicich. No participó tanto. ¿Ya? Pero exquisito. Le pongo un 9. Si tuviera la cara hecha, le pongo un 10. Te lo juro. Muy buena carta. Arturito le pongo un 8. Porque sí es verdad que le hace falta un poco de velocidad. Pero nos hizo unos golagos de afuera del área, chicos. Que son espectaculares. Muy importante para la formación también. Para nosotros es importante. Nos encanta. Depay. Este fin de semana un 7. ¿Ya? El... No sé, durante la semana espectacular. Hizo bastante. Pero no marcó tanto la diferencia. Aún así fue crucial en algunos partidos. Pero este tipo... Este tipo, bueno. Una joyita que salió de la nada el día de ayer. No lo esperaba. Y funcionó bastante bien. ¿Ya? Politano. Le pongo un 8. Un 8.5. Me gustó mucho la carta. Sobre todo el regate. Ritmo. No le noté tan rápido. ¿Ya? Sinceramente. En algunas jugadas se escapaba. Pero no tiene como ese arranque de velocidad. Como lo tendría otra carta que tiene 90 o casi 90 de ritmo. ¿Ya? Pero... Bueno. Una locura de carta, pues. Lo malo es que no tiene la cara. Importante. Danjuma. No sé. No sé la verdad. Me gusta. Si es verdad que con la llegada de Politano. Ya Danjuma pasó a ser banda en vez de delantero. Entonces no le encontré como ese punto de... Ese agrado dentro de la plantilla. Porque lo estuve ocupando en una posición donde no pensé ocuparlo. Entonces por eso. En los segundos... En la segunda mitad del FUT Champions se perdió un poco la carta. Aún así es muy bueno para el precio que tiene. Y para la liga de las mejores cartas de extremo. ¿Ya? Muy bueno. De delantero sirve bastante también. Tiene buena pegada. Pero le podría poner un 7. No sé. Por ahí. Igual rendimiento espectacular. 10 de 10. 10 de 10, chicos. No. Locura. Locura. Esta carta, chicos. De los mejores mediocampistas que hay en el juego. Te lo puedo asegurar, viejo. Te lo puedo asegurar. ¿Qué carta que es Tonali, amigo? ¿Qué carta que es? La primera vez que lo probamos en la semana. Lo encontré bueno. Bueno. No es que lo probemos en la semana. Lo probé... Dos partidos. No sé. Algo así nomás. Porque ahí están... Hay 22 partidos. Lo encontré muy bueno. Pero en el FUT Champions ya lo encontré. Pero una bestialidad. Sobre todo la gente que vio el directo. Que vio los directos de los partidos. Se dieron cuenta de que este tipo quita todo en el mediocampo, viejo. Quita todo. Todo. O sea. El tipo llega. ¡Pum! Te la pellizca y no te das cuenta. Es muy, muy buena carta, amigo. Obviamente le hacen falta cositas. Ya le hace falta tiro por ahí. Un poco más de energía. Cabezazo o salto. Pero encontré que es la carta chetada de la plantilla al menos. Bueno, la carta que... Por más que tenga buenos números. Siento que rinde incluso más de lo que dice la carta. Una locura. Y muy rápido. Muy rápido, ¿no? Locura. 10 de 10. Tonali, si tienen la oportunidad, pruébenlo. El que se haga, Apolitano. Obligación. Tonali. Yo sé que Varela es bueno. Pero este tipo, yo creo que es locura. Yo creo que este tipo sí que es locura. Me encantó. Bueno. La plantilla espectacular. No se les olvide, chicos, de dejarme en los comentarios qué clase de resumen les gustaría. Mañana voy a hacer resumen de la otra cuenta. De la cuenta secundaria. Y ahí los voy a estar leyendo, siguiendo sus consejos. Sacando ideas. Ya una maravilla de equipo. Ya, maravilloso. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Chau. 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 Chau.